hola amigos de su canal nicaragüense como están desde nicaragua haciendo un hermoso vídeo para todos aquellos suscriptores que nos están viendo desde todas partes del mundo muchas gracias por vernos y compartir nuestro vídeo yo sé que muchos suscriptores están contentos con nuestro contenido y siempre nos dejan sus comentarios son las 12 del mediodía y ya como decimos aquí en nicaragua ya los chavalos están saliendo del colegio ya no hayan la hora de que toquen el timbre la campanita para salir del colegio y quién se podrá olvidar cuando estudiaba en los colegios de managua el colegio de horizonte el colegio experimental méxico el colegio rubén darío quienes estudiaron ahí en esos colegios que son uno de los colegios más históricos del país mencionen no el colegio donde usted estudió bueno yo sé que otros tal vez tenían mejores condiciones y estudiaron tal vez en las hay en el colegio centroamérica en el colegio alemán nicaragüense díganos el colegio donde ustedes estudiaron bueno ya saben que aquí nicaragua el horario de clase para los alumnos de primaria o secundaria es de 8 de la mañana en algunos casos entran a las 7 y media hasta las 12 en punto del mediodía y ya los chavalos contentos empiezan a salir desde el colegio para ir a sus hogares también muchos tienen a sus padres o familiares que nos vienen a traer aquí estamos en el colegio experimental méxico a la derecha como ustedes pueden ver ya los chavalos están saliendo del colegio miren qué cantidad de alumnos y eso que no hablamos a la derecha donde están la mayor parte de los alumnos pero no podemos entrar ahí porque se llena demasiado también aquí hay otro colegio llamado el verde sonrisa aquí ubicado en vio horizonte este colegio es privado sí como ustedes saben el colegio experimental méxico es un colegio público pero es uno de los mejores colegios de managua está comprobado mucha gente ha salido a este colegio y ahora son grandes profesionales aunque dicen que muchos muchos dicen que el colegio ni la universidad hacia la persona pero bueno eso es un debate que en otro vídeo lo vamos a tomar en cuenta pero si es importante que nosotros como padres nos responsabilicemos por nuestros hijos revisemos sus tareas hay padres que no trabajan o trabajan desde su casa y entonces eso es bien beneficioso porque de esa manera puedes estar al tanto de tu hijo revisándole las tareas que es lo que vieron en clase que necesitan si necesitan un borrador si necesitan un tajador un lápiz un lapicero un croquis un mapa y eso es muy importante estar al lado de los hijos porque de esa manera lo vamos guiando en todo su baño escolar porque a veces nos sorprendemos cuando el chaval lo saca un rojo porque muchos sacábamos hasta 3 y 4 o 5 rojos en el semestre y ahí eran la lloradera cuando sacaban los rojos sacamos los rojos pero a veces algunos nos interesamos por aprender pero algunos tal vez éramos duros para aprender y necesitábamos también del apoyo de alguien más que nos ayudara yo siempre les recomiendo que si un hijo le cuesta el aprendizaje póngale a alguien un maestro que le ayude para que él mejore yo pienso que de esa manera también se motiva al hijo que uno está preocupado por él o interesado para que él mejore porque si no todas las personas te captamos a la misma vez no todas las personas al instante cuando vemos un problema de matemática un problema de física o de química no captamos inmediatamente sino que quizás hasta después de haberlo visto una dos o tres veces hay personas que lo captan la primera vez pero no todos tenemos la misma capacidad pero lo importante es siempre proponerse su objetivo y aquellos que son jóvenes que están estudiando y nos están mirando nunca digan no puedo nunca no digan no puedo lograr esa meta es inalcanzable no si vos te lo propones si vos te lo pones como una meta como un objetivo y también pedir ayuda a otros profesionales pedir ayuda a otras personas amigos familiares que te puedan apoyar en tus clases en tus tareas ya sean de secundaria de primaria o hasta universitaria no hay que estancarse si uno no lo entiende pues bueno busca a alguien que si tenga mayor capacidad y nos ayudes a seguir la meta que vamos a conseguir así es que amigos estamos aquí de vio horizonte recorrimos lo que es la pista y aquí están los vuelos están viniendo siempre los vuelos concurridamente a nicaragua y aquí lo pudimos captar cuando veníamos grabando por vio horizonte miren el vídeo ustedes mismos están viendo que están viniendo vuelo al país hay muchas personas que todavía no están convencidas y aquí lo grabamos en vivo casualmente íbamos pasando por este lugar y venía esta aerolínea al aeropuerto a gusto césar sandino si usted quiere conocer los vuelos yo les voy a pedir que se vayan a la página de cada una de las aerolíneas que están viajando a nuestro país nicaragua tenemos varios vídeos que hemos hecho en el aeropuerto internacional a gusto césar sandino donde se puede ver donde se puede observar las personas que están viajando viniendo y yendo a tomar vuelos para salir fuera del país así es que si usted quiere ver esos vídeos del aeropuerto les recomiendo que entre a nuestro canal y mire los vídeos que hemos hecho son como más de cinco vídeos que tenemos del aeropuerto internacional donde se ven que hay vuelos a cualquier hora del día así es que consulte siempre con el aeropuerto consulte por medio de las páginas que están haciendo la coordinación para que usted realice su vuelo a nuestro bello país nicaragua bueno amigos nos despedimos en este vídeo estamos entrando acá de la rol ter donde fue la rol ter hacia lago muchos saludos para todos aquellos suscriptores toda aquella gente que nos vio que nos compartió este vídeo mil gracias por verlo siempre les vamos a decir que ustedes son la razón por la cual nosotros seguimos haciendo estos vídeos espero que lo compartas con tus amigos con tus familiares que están en eeuu en canadá en españa y muy pronto quizás vamos a estar en tu barrio haciendo un bonito vídeo para que lo pueda disfrutar algún familiar tuyo que está fuera del país gracias y nos vemos en el próximo vídeo desde su canal nicaragüense si quieren unirse y apoyar este canal les invito a que le den clic en la opción unirse te espero en el próximo vídeo de tu canal nicaragüense